saludos bienvenidos al vídeo de las ofertas semanales para cazalobros estamos en la semana 4 que van las ofertas del día 21 al 28 de enero esta semana hay muchas ofertas así que nos vamos a centrar en los juegos que se completan como máximo en dos horas y vamos a comenzar como hicimos la pasada semana con los recopilatorios el primero de ellos es el arcade game series 3 en 1 que incluye galaga pacman y dick duck cada uno de ellos o los completan alrededor de tres horas son listas de logros no muy difíciles sobre todo las que tengáis práctica con estos clásicos la siguiente recopilación es la deponia collection cuatro juegos que cada uno os completáis en seis horas yo personalmente esto la he comprado porque está muy bien de precio y trae los juegos deponia deponia doomsday goodbye deponia y caos en deponia el orden de la saga sería deponia caos goodbye y doomsday los dos primeros están doblados y subtitulados al español pero los dos últimos sólo tienen subtítulos la siguiente recopilación es la temporada completa del primer life is strange para el que no haya tenido oportunidad de jugarlo es su oportunidad ya que por un pequeño precio tenéis uno de los mejores juegos de su género el siguiente es otro life is strange la precuela before the storm como dije antes para el que no lo haya jugado es la oportunidad de comprarlo a bajo precio la verdad es que merecen la pena la siguiente recopilación es the journey down trilogy son tres juegos que cada uno os completáis en una hora alrededor el primero de ellos tiene coleccionables y demás pero los otros dos el dos y el tres generalmente o lo vaya a completar sin hacer nada más que pasaron la historia así que el tema de logros son es un buen negocio y ya acabamos con los recopilatorios con el bundle de your toy y dying reward dos juegos por el precio de uno y cada uno se completa en alrededor de dos horas si les gustan los juegos de terror indies aunque no aportan mucho si que aportan 2000 gs rapiditos bueno y habiendo acabado ya con los recopilatorios vamos a empezar ya con los juegos en sí el primero de ellos es north un walking simulator que se completa en menos de 30 minutos y del que tendréis guía hoy en el canal a lo largo de la tarde el siguiente es rememory otro walking simulator que hace poco se ha descubierto la forma de completarlo en menos de 15 minutos simplemente pulsando una serie de botones ustedes veréis si os merece la pena pagar casi los cinco euros que vale el siguiente juego es one night stand un juego de rata laica de más bien es un simulador de conversaciones una aventura de ese estilo porque vamos a ir eligiendo opciones de diálogos de este juego también habrá guía a lo largo de la semana que viene o incluso de ésta ya veremos y ahora vamos con mecánica un point and click con una estética interesante que completamos en alrededor de una hora también y por último en este rango de tiempo lo de menos de una hora tenemos mushroom quest del que subí guía en los últimos días al canal así que tenéis la oportunidad de aumentar 1000 gs en unos 30 o 40 minutos con este mushroom quest bien y si antes hablamos de un arcade de game series recopilatorios ahora vamos a hablar del de la señora pacman juego que completáis en unas dos horas este escalectric no está en todas las tiendas disponibles aunque en la de europa sí es un juego de simulación de crear nuestros recorridos y después jugarlos se completa en menos de dos horas refunct es un juego de puzles mezclado con walking simulator de estos muchos que hay y también se completa fácil como la mayoría de ellos en unas dos horas storm boy es una aventura donde nos vamos a ir encontrando minijuegos pero se completa se acaba en dos horas delite lacre es un point and click con una estética muy 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 cuidada y se completa muy fácil también en menos de dos horas de musman aunque tenga un gameplay un poco coñazo malo como queráis llamarlo en tema narrativo es muy bueno una muy buena experiencia también lo completáis en menos de dos horas ascendant es otro de los walking simulators mezclado con puzles que vamos a encontrar durante las ofertas de esta semana de este en concreto tenéis guía completa en el canal spencer es un plataformas para niños con todo lo que ello conlleva entre ello que se completa muy rápidamente y no tiene picos de dificultad muy altos decay de mare es un juego muy bien criticado en steam de aventuras terror y point and click sacaron una reedición con todos los capítulos y lo jugamos en el canal tenéis una serie en el canal si la buscáis o si no tenéis la descripción del vídeo los enlaces maize es otro de esos indies que salen de vez en cuando que la verdad merecen la pena tan solo por su estética es una aventura que completamos en dos horas y la verdad como eso he dicho merece la pena adquirirlo por el precio en el que está ahora qué decir de all man's journey uno de los mejores indies que he jugado yo y del que tenéis guía completa en el canal también estuvo un tiempo en game pass por lo que muchos lo tendréis completo es una aventura que completamos en menos de dos horas además son más de mil gs porque le añadieron algún que otro logro en un title update recientemente de gardens betwings también es un viejo conocido del canal ya que hice guía completa y además está en game pass es un juego de puzzles y plataformas muy curioso muy bien hecho la verdad que también merece la pena y lo completáis en menos de dos horas bueno y para terminar vamos a hacer unas menciones especiales a otros juegos que están en las ofertas de esta semana el primero de ellos es thief of thieves un juego por capítulos que tenéis guía completa en el canal os acabáis el juego en alrededor de dos a tres horas por capítulo otro juego que está en las ofertas y os acabáis en menos de tres horas es newt one de este juego aún no hay en el canal pero podéis esperar una en la semana que viene otro juego y muy bueno que encontréis en las ofertas son las aventuras de elena temple podéis completarlo en alrededor de tres a cuatro o incluso cinco horas porque hace poco le han añadido un update que añade nuevos logros el juego merece mucho la pena y no es muy difícil gracias a un glitch que tiene que hace que consigamos los logros más chungos fácilmente y por qué hablo de creepy road os preguntaréis más de uno pues bien de este juego también podéis esperar una guía o algún vídeo sobre él durante la semana que viene así que si os interesa un juego que completáis en menos de cuatro horas podéis ir pillando lo para ver la guía la semana que viene o por ahí inside uno de los mejores indies y en este vídeo ya hemos dicho eso varias veces pero está este también es uno de los mejores indies que han sacado durante el año pasado lo dieron con gol y lo completáis en 4 a 5 horas y es una experiencia muy buena ugly dolls an imperfect adventure este juego para niños con todo lo que ello conlleva es un juego sin dificultad que completáis de 5 a 6 horas sin romperos mucho el coco es el buen juego para desconectar un rato y ir sacando logros poco a poco y os lo hacéis en una semana sin daros cuenta hicimos un directo de él por lo que tenéis enlace en la descripción del vídeo far long 6 es otro de los indies que merecen muchísimo la pena además le guardo un gran cariño porque creo que fue el primer juego que hice directo con ustedes os voy a poner el enlace en la descripción del vídeo veréis que es un juego que como digo merece la pena y ya si ya acabamos este vídeo larguísimo que ha salido había muchas ofertas y ha tenido que hacer un filtro muy grande acabamos como decía con creature in the well juego que está en game pass y que tenéis guía completa en el canal así que nada nos vemos la siguiente semana hasta la próxima